...venida a la siguiente nota, porque en el living ya la tengo a Tamara Bella, pero también lo tengo a Martín Boan, sommelier de cerveza. ¡Bravo! ¡Ay, mirá cómo aplauden todos! ¡Ah! La única nota que aplaudieron en todo el día. Esta le gusta. Y además es algo que... Yo cuando sea grande quiero ser como él. ¿Juez internacional? Así es. ¿Juez internacional de cerveza? Yo quiero ese puesto, Tamara. Por favor, te lo pido. Ah, ya arrancamos, ¿eh? Sí, sí. Mirá, cómo aplauden los chicos. ¿Cómo les gusta, eh? Igual que les traigo a los chicos también, ¿eh? Ah, les traigo. Chicos, tranquilos que también hay para ustedes. ¿Vieron? Mirá, les aplaudimos una cosa. Ay, sí, se siguen aplaudiendo. Vengo con tribuna propia. Tengo una gran pregunta. Sí. ¿Es diferente la cerveza envasada en una botella? ¿Qué sería? ¿Es una damajuana? Esto es un botellón... ¿Botellón de vidrio? ...lo que sería una damajuana de vidrio. Ok. ¿A la de la tita? Hoy en día no. Es muy buena tu pregunta. En la década del 60, 70, la calidad tecnológica de la lata no era tan buena. Hoy la lata viene barnizada por dentro. Sí. Es inmune al alimento, por lo cual hoy en día la lata no le transfiere sabor al alimento. Tanto el vidrio como lata son dos excelentes envases. Los dos van a seguir perdurando por décadas, por siglos. Obviamente cada uno tirado hacia un lado o hacia el otro. Claro. ¿Vos para qué lado vas? Para ambos. Ah, bueno. O sea... No, te pregunto, no, porque por ahí me decís, no, me gusta más una latita, me gusta más el botellón. El aluminio es mucho más caro. Ambos se reciclan. El problema que tiene el vidrio, si se rompe, puede lastimar. Claro. Ambas culturas van a seguir sobreviviendo. Yo trabajo más con vidrio, pero bueno, ambas... Martín, escúchame, ¿cuándo arrancaste con todo esto? ¿Cuándo te decidiste a hacer sommelier de cerveza? ¿Cómo le dijiste a papá, a mamá? ¿Qué estabas estudiando? Venías pululando en la vida, no sabías qué hacer. Chupando con los amigos, perdón, eh. Digo, tomando con los amigos. Arranjé por el lado de la ingeniería química. Ahí va. Bien profesional. Bien profesional lo suyo, me gustó. Me fui a Europa a hacer una maestría. Tranti. Un año hermoso. Pero, pero, digamos, ¿en qué momento de tu vida fue eso? Como ingeniero químico yo me quería volcar los alimentos. Ok. O sea, en esa época el petróleo estaba a principios de la década del 90. Gobierno de Menem. El petróleo estaba a pleno en Argentina. Pero yo me quería volcar los alimentos porque Argentina es un gran país productor de alimentos. Claro. Siempre va a haber trabajo. En esa época la ingeniería en alimentos había solamente en Santa Fe. Todavía no tenía la difusión que tenía hoy. Y me tocó la oportunidad de trabajar en la vieja y querida Viecker, que está cerrada hoy en día. En Lavallol. Y me gustó, me encantó. Y agarré la maleta, me fui a Europa a hacer una maestría, que fue un año hermoso, divino. Y bueno, volví. Empecé en la principal fábrica del país, en los primeros ocho años. Y desde el 2005 para acá, a hacer carrera propia, a emprender mis propios negocios. Y aparte ha crecido de una manera la cervecería artesanal y todo eso. ¿Qué nos trajiste acá? Les traje dos cervezas bien refrescantes. A ver. Creo que la segunda te va a gustar más. No sabía cuál era cuál. ¿Qué es más dulce? Traje una de trigo y una de honey y maracuyá. Ah, muy linda, muy interesante. Maracuyá. Sí. Muy bien. Empecemos con un brindis, chicos, por favor, porque estamos acá. Brindemos. Ahí va. Por el carácter. Esta es una cerveza bien refrescante. Vámos conmigo, no brindaste. Es una cerveza para ver bien fría, más que un día como hoy. Fondo blanco casi te hizo. Sí. ¿Y qué se toma en cuenta cuando uno... Después del piso. Es como el vino, digamos, el sommelier. Digamos, toma en cuenta el olor, la transparencia. Bueno, en este caso es una cerveza levemente turbia. Exacto. Pero siempre nosotros lo que hacemos es sentir el olor con aspiraciones bien cortitas. O sea, para... Porque si aspirás mucho, estás sintiendo todo el ambiente. Si haces cortito, te concentrás lo que hay dentro de copa. Me dicen cosas feas por la cucaracha. No. Imposible con mi nariz, me dijeron. Quiero que lo sepan. Es muy feo eso. Ay, qué malo. Qué malo. Es bajo. Es bullying. Es bullying. Lo que pasa es que a vos el vaso no te ayuda. No. Te cuento por qué. Peor son los vasos, perdón. Peor en mi enemigo es el vaso de champán. El finito. Que es finito acá que me desnuco para tomar. En realidad cuando... Un trago largo se tiene que hacer así o así. Con sorbetes dicen que podés tomar. Qué feo. Qué malo. En realidad cuando la boca es ancha, los olores se... Claro. Pero me viene también... Me voy a decir una cosa. Para mí es mucho más difícil, con todo el respeto, a los sommeliers de vinos. Para mí es mucho más difícil distinguir un aroma de cerveza que de vino. O sea, como el vino blanco, dulce, te das cuenta. El vino tinto, te das cuenta. Entre estos, yo no me doy cuenta, te digo sinceramente. Tenés que tener un efecto más preciso, ¿no? Tal vez nosotros tengamos en nuestra industria mucha más diversidad de aromas, tal vez. Claro. Habría que hacer un debate un día con un enólogo. Sí. Y el olfato me imagino también que se educa. Totalmente, sí, se entrena. Se entrena. En realidad, el público, todo el mundo sabe. Lo que no sabe es expresarse. Vos sabés que es un aroma a la banda, porque de chiquito sentiste el aroma a la banda y alguien te enseñó que eso era la banda, o jazmín, o rosa, o el aroma... Sí. Porque te educaron de chico que eso se llama de tal forma. Generalmente, la gente común se expresa diciendo me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada, porque le falta un poquito más de lenguaje técnico o aprender un poquito. Pero lo tiene adentro. Simplemente hay que descubrirlo. Obviamente hay gente que tiene más sabiduría que otra. Seguro. Obviamente. Y vemos el aroma, después tomamos un pequeño sorbito, lo pasamos por la boca, lo digerimos. Obviamente analizamos la espuma, la permanencia de espuma, el color. Vos la tomás de abajo, obviamente, para no calentar la copa. Sí. La gran diferencia que tenemos entre copa y vaso, o sea, este vaso tiene un vidrio mucho más grueso. No me toques mi vaso, te lo pido, por favor, Martín. No pasas mal de mi vaso. No te lo tomo, toco, no lo tomo. Pero vos sabés que como dueño de bar, le pruebo la sorpresa a todo el mundo. Está muy bien, ¿eh? Pero bueno, es parte del oficio. Y al tener tallo una copa, no transmitís el calor. Exacto. Y un día como ayer, como hoy, que son un día tremendos, cuanto más fría, servamos la cerveza mejor, porque en segundos, minutos se va a calentar en una charla. Y bueno, ese vaso de ser muy grueso, persiste más la temperatura, pero el vaso tiene que estar refrigerado previamente. Y ahora, ¿cuándo se vino toda esta gran variedad? Porque antes yo me acuerdo, chicos, de cerveza rubia, cerveza negra, ponele, tenías dos o tres marcas, entre las que estaba Becker, y nada más. Y de golpe, plum, fue una explosión, casi como el parripollo, te diría. Y 2015, sí, 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 pero acá hay una pequeña diferencia, o gran, mejor dicho. Vinimos para quedarnos. Sí, sí, se nota. Obviamente, como en todo negocio, algunos que se van, que cierran, gente que entró, que no conoce nada de nada, y el mercado lo expulsa, gente que no hace bien las cosas, también es un momento un poquito difícil, pero 2015, 2016, 2017, hubo una explosión. Impresionante. A plena. Sí, además es un momento que, viste que, no sé, con ambas decís, vamos a tomar una cervecita, es un momento, es compartir algo más. Se puso muy de moda. Sí, muy de moda, está buenísimo, pero yo tengo una duda muy grande, perdóname, perdóname, es existencial y marca un antes y un después en mi vida, te lo quiero decir así como para, un poquito de presión. ¿Qué pasa con la espuma? Porque yo veo que algunas cervezas hacen como un montón de espuma, algunas que no tanto, no sé si tiene que ver, como esta, mirá la cantidad de espuma. Acá acabas de servir otro tipo de cerveza. Mirá que sabía que ibas a hablar del FIFA Gate, y mirá lo que te traje. Muy bien, mirá, mirá Willy. Diferencia, digamos, al que le gusta el fútbol. Al que le gusta el fútbol. ¿Cómo sería? ¿Más espuma, mejor cerveza, más dulce? En la primera le faltó un poquito de espuma, la servimos hoy corriendo. Uy, pero yo no me sacás más y me tocó todo esto. ¿De por qué le dieron a ella? ¿Eso era para mí? No, bueno, pero le sienta bien. El auténtico balón de oro, sí, me gusta. Sí, mirá la botita. Porque yo soy santafesina, me trajiste la bota de él. ¿Verdad qué bien? Sí. Y me faltó el liso hoy también. Te faltó el liso. Che, este tiene olor a maracuyá, de verdad. Y sí. Pues quiero probarla. Lo estoy sintiendo, pero bueno, ¿qué me decías de la espuma? La espuma lo que hace es, protege que los aromas vayan saliendo despacito. También la viste a la cerveza. O sea, si comparamos ese botín y esta copa, queda mucho más elegante con esta espuma. Sí, totalmente. Esta, bueno, la hemos servido hoy corriendo, vino. Pero muy rica, es muy rica también esa. Ah, bueno, pero Diego, la espuma no tiene nada que ver con el sabor o con el... No, estando la cantidad de carbono, tiene que tener espuma. O sea, hay un par de estilos que no lo tienen, pero en general la viste y hace que los aromas afloren despacio. Y aparte, visualmente es muy atractivo. Sí. También la hace más cremosa, la espuma le agrega mucha cremosidad durante el sorbo. Está buenísima. Y la mayoría de los estilos tienen que tener espuma. ¿Puedo probar? Sí, obvio. Un poquito. Hasta los tapones. Ah, está buenísima. A ver. Sí, te dije que esta te iba a gustar más. No sabía cuál era cuál y... Me gusta. Te entra ahí la nariz, ahí sí. Y la nariz acá, a ver. Diga, perfecto. El FIFA Gate. Es impresionante el olor a maracuyá. ¿Qué es este? Esta es una cerveza bien refrescante, bien de verano. Las cervezas de miel tienen una venta muy importante en Argentina. Es riquísima, por Dios. Bueno, ya está, Campo, ya probaste. No, no, no. No, porque claro. ¿Cuánto me falta? Amado una hora de programa y me falta el pase con... A ver. ¿Su calezca puede venir más rápido hoy? Sí, porque no sé si pasas el control, mi amore. Impresionante. Muy, muy, muy rica. Va y viene el botín. No, no, toma un poquito vos porque... ¿A qué temperatura debería tomarse? Porque viste, a mí me pasa algo. Vos vas a Brasil y vos ves las heladeras en Brasil al menos 20 que están, menos 30. Al menos 3, menos 4, le ponen lo que dé. Las garrafiñas. ¿A qué temperatura debe tomarse la cerveza? Un día como ayer, como hoy, en contra, soy sommelier y en contra de todos los sommeliers y en contra de todos los libros, en toda la teoría, lo más fría posible. Lo más fría posible, claro. Porque hay una diferencia. Sí, ¿cuál? Vos me decís, ¿a qué temperatura se debería tomar? Yo te estoy diciendo, lo más fría posible a la hora del servicio. Porque entre que te la sirven, que vos te sentás, vas conversando, charlando. O sea, acá estamos con aire acondicionado, pero con el día que hay afuera, en dos minutos se te calentó. Y hay gente, viste, que pone la copa en el freezer. El balón lo pone en el freezer. Ese es un gran error. Gran error, ahí está. Y te voy a contar por qué. Es un error. Sí, en la heladera. A vos te digo, Tamara, a vos, Tamara, te digo que haces eso. No te voy a decir qué lugar voy, pero ahí lo ponen en el freezer. Heladera es válido. Heladera es válido, freezer no. ¿Por qué? Porque si el vidrio está mucho más frío que la cerveza, cuando la servís se te hace toda espuma. Es verdad. O sea, jamás el vaso tiene que estar congelado y peor si tiene algo de agua adentro que se congeló. ¿Se puede explotar o no? No, 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 no. Me exagere. Cualquiera, no me exagere. El sabor sí puede explotar. Pero si está congelado, se te hace pura espuma. Sí, el vidrio tiene que estar frío. No transmitir calor a la cerveza. O sea, lo podés tener en la heladera. En heladera sí, totalmente. Exactamente. En heladera sí. Lo que pasa es que en un freezer, ahí estamos en menos 20. Sí, claro. Vas a hacer pura espuma y decís, uy, me salió toda espumosa. Pero el error es propio del servicio. ¿Y en qué nivel está Argentina hoy día con la producción de cerveza, con la variedad? ¿Cómo está a nivel regional, pongamos? No sé si a nivel mundial. ¿Cómo está posicionada? Sudamérica. Bueno, nosotros hacemos la South Beer Cup, que es una copa, es la primera copa sudamericana de cerveza. Ah, mirá. Que antiguamente era Libertadores y ahora le cambiamos el nombre y hacemos la champion. La champion. Que solamente pueden participar los que en Sudamérica ganaron una medalla de oro previamente. Bien. O sea, una precalificación. ¿Y eso dónde se hace? Este año toca en Brasil. Se hace un año en Argentina, un año en Brasil. El año pasado se hizo en Buenos Aires. Vamos de visitante este año. Sí, pero es lindo también. Por supuesto. Sí, hermoso. Yo no te cuento. No, no, tranquilo. Te diría que Argentina está debajo de Brasil, trabajando muy bien, creciendo, con más diversidad de estilos. Ellos empezaron antes, quizás. Lo que pasa es que es diferente. O sea, en Brasil la cerveza es primero, segundo es la cerveza y cuarto el vino. Claro. Acá, por ahora, primero es el vino, segundo es la cerveza. Pero nosotros somos un país vitinícola muy fuerte. Es más, el viernes me estoy yendo a Mendoza, hasta el fin de trabajar con los cerveceros de allá. Qué bueno. Y en Brasil van a una parrilla, cerveza. Van a la playa, 10 de la mañana, cerveza. Sí. Es otra la cultura. Sí, sí, es verdad. Es otra la cultura. No, a eso iba. Te iba a preguntar. ¿Hay algunas provincias que toman más cervezas que otras? Sí, bueno. ¿Cómo vas a internet, por ejemplo? Bueno. ¿La cerveza qué? ¿Tu ciudad? ¿Santa Fe? Sí, sí, me estaba... ¿Santa Fe? Claro. Tu ciudad es tremenda. Sí, ¿no? Tu ciudad... Salta también tiene superpeceres. Y Santa Fe también tiene superpeceres, que es muy rica. Santa Fe capital, litro por habitante, en el podio están seguros. Con razón, no hay ninguno que... Pero por eso son todos rubios. Descorridos. Por eso son rubios. Claro, es eso. A mí me gusta la cerveza negra. No, no, Santa Fe capital, sí. Tengo miedo que se caliente. Bueno, Bariloche, Bariloche, Mar del Plata, La Plata, son tres ciudades pequeñas y muy fuertes. Bueno, Villa Canelo de Grano con su tradición. Sí, tenés polos. Bien. Y con respecto a las burbujitas, que estoy viendo que esta tiene, nunca le había visto burbujas a la cerveza, no sé si usted sí. Bien, te cuento otra cosita. Cuento. Eso habla bien de... Y es Santa Fecina, ¿qué querés? No, soy sommelier, entonces. Sí, el vaso... Es muy observador, así. Si el vaso está lleno de burbujas adheridas, ¿no es este el caso? Recién estaba lleno. Está sucio el vaso. No, 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 pero no adheridas ahí, sino que subían. No, que suban está bien, se van desprendiendo del fondo. Ah, ok. Y ayuda a mantener la espuma. Y es natural que vayan subiendo, lo mismo pasa en una gaseosa. Sí. Exacto. Vos la abriste, servís, cerrás y vuelve a levantar presión. Bien. Pues se va desprendiendo el gas, por naturaleza. Si esto está plagado de burbujas, quiere decir que la copa, el vaso no está limpio. Y se ve en algunos sitios. Y bueno, hay que trabajar en evitarlo, ¿no? Bien, ¿podemos hacer un simulacro de cómo evaluás vos la cerveza? Bien, me voy a tener que servir otro poquito. Tenía gusto a poco. ¿Cuáles son los pasos? Vamos en orden para... Visualmente. O sea, a nosotros... Primero servirla. Evidentemente. A nosotros nos llega menos que esta muestra. Esto es mucho. Ah, menos cantidad todavía. Menos. Y sí, porque si va a tener que probar todo... Y en un campeonato internacional, en un día, por ahí 80 cervezas. Es más, ahora vamos en abril a Texas, a la World Beer Cup. ¡Guau! ¡Qué inglés! Y ahí es, tenemos cuatro jornadas de cada día unas 80. Claro, cuatro de la mañana, así con la tarde. Te tomaste 360 cervezas, 320, perdón. A para la papa. Bueno, hacenos lento, así lo podemos ver por cámara también. Primero, aroma. Cortito. Cortito. Bien cortito. Sentís el aroma. A para la papa. Leve sorbo, muy leve. O sea, es un beso. Un beso. O sea, cuanto menos bebas, mejor. Ah, por eso le dice. Y porque si no te agarras un besito. Ahora entendí, chicos. No sabía. No, es que en 80 cervezas, pensás que te vienen de 8, de 10, de 10% de alcohol. Claro. Y... Al final estás... Y también te saturás. Y también te saturás, claro, claro. Después, mientras estamos pensando, como decimos nosotros, sacándole la ficha a la cerveza, entendiéndola, que sus atributos, cómo está. Acá, en este caso, ¿cómo sería? ¿Vos qué detectaste? Es una cerveza muy ligera, muy suave, fácil tomabilidad. Con el aroma justo de maracuyá, un sabor justo, no es invasivo, no es empalagoso. Una bebida jamás tiene que ser empalagosa. Cuanto más empalagosa es, menos tomabilidad tiene. Ok. O sea, la mejor cerveza es la que no te das cuenta. Sí, te tomaste todo el tiempo. Y se vació el vaso. ¿Ese era mi vaso? Ese era tu vaso. Y no de agua. Esa es la mejor cerveza, la que estás charlando con los amigos, no te das cuenta. Y pasa. Y se fue. Y de vuelta, te vuelvo a insistir. No me sirva. Usted me quiere hacer chocar el programa. Está el profe Meaglia ahí afuera con la doctora Pirolo mirándome. Estamos hablando de deporte. Esto es deporte. Claro. Sí, es un deporte también tomar. Un botín es un deporte. Uy, pero tomar también. Me van a hacer, va a venir el director del canal a hacer una nalia. Esto es profesional. Esto es profesional. Estamos hablando de la Gurbier Cup. Sí, estamos hablando de la Gurbier Cup. En junio tenemos la Copa Argentina de Cerveza. Sigamos entonces. Habíamos visto que el olor a la maracuyá. ¿Va cómo se hace para tomar de nuevo? Claro. Bien. Ejercita. Sí. Un leve sorbo. No fondo blanco. Un besito. Un besito. Apenitas. Apenitas. Se desplaza por la boca. La boca tiene que quedar limpia. Te tiene que invitar a seguir tomando. La dama tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me gustó más la de maracuyá. Tomá, botín. Cambiamos. No, pero yo voy a, ahora voy a hacerlo con este. ¿Te gusta? No, no, porque ese es más dulce. Más fácil, más fácil. Sí, bueno. Pero es levemente dulce. Bueno, bueno. Lo que pasa es que tiene una maracuyá interesante. Sigamos. ¿Qué más tenemos en cuenta entonces? No, bueno, después la turbidez, el color. Bien. La cantidad de espuma y la estabilidad de espuma. En esa copa, si bien se le formó poca espuma, vos fijate que dura, dura, dura. Dura, sí. No se va nunca. ¿Probó? Dale, adelante. Traquito, mirá que vos tenés otro programa más. Y mirá, y me lo dejas fácil. Y el gran problema que tenemos hoy los bares es el rush de las damas, que en este caso es bueno. Ah. ¿Mi dueño? No, el rush. Rush también. Ah, el rush. Mi dueño. Porque las damas dejan... No me den más cerveza, te lo pido, por Dios. Antes de ir al bar, se pone mucho rush. Bastante lindo. Ah, es que bueno de las chicas de acá. Claro. Sí, eso le pasa a Romina. Y lo dejan bien marcadito y le tenés que dar dos, tres lavadas al vaso porque no sale. Claro, y eso aparte el sabor también, ¿no? No, es más que todo visual. Visual. A mí no me molesta. Es más que todo visual que tienen una copa con rush. Claro. Pero le tenés que dar dos, tres lavadas porque en una no sale. Claro, claro. O sea, el bartender tiene que estar muy atento de que no se le escape con rush. Claro. Ah, bueno. Escuchame una cosa, Martín. ¿Y dónde tenés vos? Vamos a pasar, ya que estamos. En Santelmo. ¿Dónde tenemos el negocio? En la República de Santelmo. En la República de Santelmo. Diga exactamente, diga la dirección, diga todo. No hay problema. Pero por supuesto, ha venido, nos ha convidado a cerveza. En barra, en Humberto Primo 670. Humberto Primo 670. En la República de Santelmo. ¿Cómo se llama? Ah, claro. Beer Life. Beer Life. Una casona de 600 metros cuadrados. Hermosa, divina. 70 canillas de cerveza. Somos a ver si... 70 canillas de cerveza, o sea que a ver cuando somos... 100, 100. Entramos, entramos todos. No hay problema. Cada uno puede traer por lo menos un amigo más. Mirá que este cámara chupa, ¿eh? Uf. No hay problema. Ahí estamos viendo... Una fotito. Y 70 canillas de cerveza. Muy buen patio, se puede fumar. Mirá que lindo. Fuimos al primer bar de poner la cerveza en copa. Ajá. ¿Por qué? Porque antes se ponían... Y porque le da más glamour, o sea, le da más nivel. Antes era todo vaso de pinta. Fuimos al primer bar de ir a buscar cerveza a la barra. Los primeros tres meses nos decían de todo. Sí, sí. La gente no nos entendía. Claro. Porque ¿cómo ir a buscar cerveza a la barra? Trámela a la mesa. Seguro. Me voy a hablar. Pero ¿por qué diseñamos el bar así? Que la gente vaya a la barra a buscar. Ah, y la cerveza se cambia por ficha. Le damos fichas de casino. Ok. O sea, la gente compra fichas de casino y después se la cambiamos por cerveza. ¡Qué bueno! Muy bien. Todas las adicciones juntas. Buenísimo. Impresionante. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto. Un placer para vos. Vamos a brindar nuevamente. Brindamos. Para darle el cierre. Por el fútbol. Por el fútbol. Ahí está. Por el fútbol. El fútbol y la cerveza. Mirá, con la bota me voy a poner de pie y me voy al wall.